Si de la partida de la tercera del programa queda último, Supremo lo picó bien, Archiduquesa. Toma la punta, Sumerio. En el segundo lugar se ubica por fuera, Wade. En el tercer puesto, muy cerca al grupo, Filo. Luego ganando terreno, Pirquino. A continuación lo hace mejorando, Morante. Luego está Supremo. Más atrás ha quedado Archiduquesa. Van ingresando de esta manera al poste de los últimos 900. En la punta ha quedado Sumerio. En el segundo lugar, Wade. En el tercer puesto, Filo. En el cuarto lugar, ganando terreno, por el lado de afuera se aprecia Numitor. Luego viene ubicándose Pirquino, Archiduquesa. Más atrás lo hace Morante, último Supremo. Ingresaron así al poste de los últimos 600. En la punta, marcha Sumerio. Al momento de ingresar a la recta, Sumerio en la punta. En el segundo lugar, Wade. En el tercer puesto, Pirquino. En el cuarto lugar, lo hace por el medio, Filo. En el quinto puesto, muy abierta, Archiduquesa. Faltando exactamente 250 para la meta. Es Sumerio el que marcha en la punta. Lleva dos cuerpos de ventaja. En el segundo lugar, va quedando Archiduquesa. En el tercer puesto, Wade. En la punta, Sumerio. Sumerio llevando tres, cuatro cuerpos. Segunda, Archiduquesa. Llega a la meta. Tercero, Wade. Cuarto, Nino Supremo, junto con Filo. Más atrás, Númitor. A continuación, Morante. Último remate, Pirquino. Gana la tercera carrera del programa el número cinco, Sumerio. Con Carlos Javier Herrera. Gana la tercera carrera del programa el número cinco, Sumerio. Gana la tercera carrera del programa el número cinco, Sumerio.